La crisis migratoria en la frontera de México con Estados Unidos sigue dejando consecuencias fatales. Este fin de semana cuatro personas murieron y 16 resultaron heridas en un accidente de una camioneta en la que viajaban los migrantes completamente hacinados. Información internacional en Teleantioquia Noticias. Al menos cuatro migrantes principalmente de Centroamérica murieron y otros 16 resultaron heridos cuando la camioneta en la que viajaban hacinados sufrió un accidente en el estado mexicano de Chiapas. Según el informe de la fiscalía, los cuatro fallecidos eran hombres, de los que no se indicó nacionalidad. Los 16 heridos fueron trasladados a hospitales de la zona. Nueve personas eran de Honduras, cuatro de Guatemala, una de Nicaragua y otra de Ecuador. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró hoy su esperanza de que su país obtenga en junio el estatus de país candidato a la Unión Europea, después de que el presidente polaco Andrés Duda le asegurara el apoyo de Polonia y el suyo personal. De otro lado, durante este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley de 40 mil millones de dólares. Los recursos son para garantizar el suministro de armas y apoyo económico para Ucrania en medio de la invasión de Rusia. Este domingo inició el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que se extenderá hasta el 26 de mayo. Tras dos años de pandemia, el evento vuelve a la presencialidad con la asistencia de líderes políticos y ejecutivos que mueven la economía global en una apuesta por entender cómo actuar en un contexto de crisis económica, alimentaria y geopolítica simultáneas. La incertidumbre por la guerra en Ucrania y sus consecuencias, además de los coletazos que quedan de la pandemia por COVID-19, son los ejes principales del encuentro, en el que participan 2.500 personas.